Cúrcuma en polvo Esta especie es muy utilizada habitualmente como condimento y para dar un atractivo color naranja a muchas comidas. Pero ancestralmente es conocida por sus efectos depurativos, antibacterianos y antiinflamatorios. Tome un par de cucharadas pequeñas y mézclelas en medio vaso de agua tibia. Aplique dos o tres veces al día sobre la zona afectada con un algodón y deje secar al aire libre. También puede ingerirla. Tiene un agradable sabor si se combina con leche caliente y miel. La información anteriormente expuesta no reemplaza la opinión médica y el uso de estos métodos siempre serán bajo su responsabilidad.